Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loleando, este espacio de las tardes en Telemedellín, donde compartimos con ustedes los temas que invitan a lolear. Sí, aquí conversamos de todo, pero lo más importante es que compartimos con ustedes las conversaciones de temas agradables, estilo de vida, bienestar. Y ustedes pueden conversar o lolear con nosotros, como lo quieran, a través del 268-6030. María, buenas tardes, hoy estamos de un florido primaveral. Es que si afuera está haciendo invierno, acá en Loleando estamos modo primavera. Hoy nos estamos y nos decían, pero ¿cómo así con este frío? No, es que nos estamos creyendo el cuento con actitud de que estamos en primavera. Y de eso se trata, de tener actitud. Va a llover, dicen que hasta aproximadamente el mes de mayo vamos a tener lluvias. Entonces a protegernos, a cuidarnos y a buscar en el clóset esas prendas que usualmente no estamos luciendo en la ciudad de Medellín o en el área metropolitana. María, palabra del día, ¿ya estás lista? Sí, estoy, pero ¿sabes una cosa? Sí, no, hoy voy a hablar sobre los imprevistos, sobre el manejo de los imprevistos. Como un aguacero que cayó ahorita al mediodía. Además, pero ¿qué sucede? Que los imprevistos nos paralizan, nos llenan de miedo, nos llenan de agustia, de incertidumbre. Y lo que hace es que inmediatamente nos aquieta y no nos permite ver más allá del imprevisto y de la situación. ¿Cuál es la invitación? Que a través y a pesar de las situaciones que se nos presenten como los imprevistos, tenemos que traer casi tres cositas. Y es una aceptación. Vea, hay cosas que no podemos cambiar. ¿Y esto entonces imprevisto? Número uno, aceptación. Cuando yo tengo aceptación, hago como un piso de realidad que me doy cuenta que estoy en una situación y que ya nada puedo hacer para poderla cambiar. La acepto. Listo. Cuando la acepto, inmediatamente empiezo a creer en mí. Entonces, ¿qué sucede? Vale, sí, supongamos, resulta que acabé de ver que una cosa que no se llama maluquia es una cosa maluca. Un problema en el trabajo. Una discusión, una dificultad en el trabajo. ¿Qué hago? Entonces, está la situación, ya no la puedo cambiar, la acepto. Empiezo a trabajar desde mi autoconfianza. Y es que yo creo lo que soy y creo en el manejo que le puedo dar a la situación. Muy bien. Y tercero, sacar siempre el aprendizaje. A mí me encanta la palabra aprendizaje. Aprendizaje. Yo siento que cada situación, así tú no la estás buscando porque hay imprevistos que tú no buscas, debe haber siempre un mensaje y un aprendizaje para eso. Y hay que saberlo ver, pero para poder ver ese aprendizaje, lo que tú dices es muy, muy importante. La aceptación, los pies en la tierra primero y tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Así es. Bueno, me encanta. Y por mi lado, por el lado de mi tip de moda, les quiero recomendar que busquen en el clóset esas prendas que hace mucho tiempo no usan, que están archivadas, esas botas que ustedes piensan que solo se pueden usar si se van a dar la vuelta a oriento, si están invitados a una finca. Empiecen a hacer esos juegos, a buscar las chaquetas, las bufandas y a explorar porque la temperatura en Medellín está bajita y está lloviendo muchísimo. Entonces vamos a jugar, ayer los invité a que combinaran los vestidos de verano con un saco de cuello tortuga, hoy las invito a que busquen esos vestidos y los usen con botines. O si de pronto miran en el maniquí que vamos a tener aquí, como siempre en Loliando, vean un abrigo, busquen los abrigos también. Es que no me gustan o es que tengo uno guardado y solo lo uso cuando viajo a Bogotá, aprovecha y lo saca en Medellín. Invitados para hoy, no hemos hablado. Sí, pero espérate que antes, cuando vi tus botas, hacen un efecto súper bacano que me imagino que es la intención y es que al bordecito son más oscuros. Entonces si se mojan o algo dan ese efecto igual como de normalidad, o sea, es muy chévere, ¿no? Y son como quemadas. Sí. Este es como el color, digamos, que combina con todo, que es un color miel o whisky. Súper chévere. Y si ese borde es como si fuera quemado, pero tienes razón, si se mojan no se va a ver un efecto. No se va a ver un efecto, súper bonito. Bueno, hoy tenemos con ustedes y para ustedes unos invitados increíbles para que ustedes compartan con nosotros. Y recuerden que nos pueden llamar al 268-6030. Para comenzar, la gestora social de Medellín, Diana Osorio, y el doctor Sergio Hoyos, uno de los médicos que hizo parte del equipo que operó a Aleya, la bebé de ellos de cinco meses, de Diana Osorio y de Daniel Quintero, nuestro alcalde. Aleya, a los cinco meses, tuvo un trasplante de hígado. Su mamá fue la donante, Aleya la receptora. Hoy vamos a hablar de esas historias de vida detrás de esa cirugía y vamos a ver si de pronto Aleya vino para que la veamos rozagante, hermosa, llena de vida. Yo creo que tenemos Lolita a bordo y tenemos invitada pequeña, qué felicidad. Y tenemos también un invitado que la vida le cambió a través de una situación muy difícil, Luis, y resulta que lo que hizo fue que se pegó de esa situación, se empoderó, yo lo voy a decir que es que se llenó de berraquera y hoy lo tenemos, haciendo de esa situación difícil un hombre capaz, lleno de sueños y además transformando a otras personas. Bueno, pues invitados que hoy nos van a hablar de aprendizajes de vida, como bien lo acaba de decir nuestra querida María Victoria. Bienvenidos a Loleando, este programa es de Ustedes para Ustedes, 268-6030, tomemos asiento María. Yo estoy en el número, ahí viste como estoy de bien. Yo estoy lista para ver el número, cómo le ibas a decir. Para la corrección. Doctor, bienvenido a Loleando, acompáñenos aquí en el sofá y vamos conversando acerca de esta historia de vida tan hermosa, de la cual usted hace parte. Bien, ¿ustedes? Muy bien, gracias a Dios, ¿cómo va todo? Muy bien, aguantando un poco de frío en estos días. Bueno, yo sé que usted es el doctor, pero yo no le voy a decir doctor, porque como aquí estamos loleando y uno entre los... No me dice el doctor ni mis pacientes, para que sea tranquilo. Y uno loleando, y uno loleando es como si estuviera en la casa, entonces así estamos nosotros acá en la casa. Y aquí no viene como médico. Ah, bueno, eso está muy bien. Ay, yo sí soy capaz de decirle serio, como le digo, Sergio, de una, sí, ya, sí, cierra los ojos y dígalo. Algunos estudiantes vives en Checho o Chechín. Bueno, te voy a empezar, doctor Sergio, y de pronto voy a soltar. Dígame, Sergio, tranquilo. Sergio, ¿qué significa ser parte de esta historia de vida que todos vimos y fuimos conociendo a Leia, la van a operar, necesita ser sometida a esta intervención? Y una historia de vida que ustedes la vivieron, pues, mientras consultaba a Leia y en esa cirugía que duró 16 horas. ¿La cirugía fue en mayo pasado? Sí, pues nosotros tenemos un programa en el hospital de trasplantes muy activo y son muchas las historias de vida que tenemos que vivir día a día para tratar de salvar vidas y hacer que sean absolutamente normales. Lo llamativo del trasplante de hígado es que, a pesar de que, como tú dices, es una cirugía muy larga, muy extensa, realmente la gente que se somete a un trasplante de hígado logra una calidad de vida muy, muy buena. O sea, tienen una supervivencia muy grande, si es una mujer puede tener una vida, digamos, reproductiva normal, tener hijos, si es un deportista puede lograr ser deportista nuevamente, etc. El programa de trasplante de donante de hígado lo empezamos hace dos años y medio, tres en el hospital. A Leia es uno de nuestros pacientes y estaba muy enferma cuando la conocimos, pero era muy pequeña. Entonces, en ese momento tenía dos meses y medio largos y a esa edad y con el peso que tenía hacer un trasplante era muy arriesgado. Entonces, las pusimos con un plan de manejo médico, pero se fue complicando, se fue complicando y al final nos tocó acelerar un poco el proceso. Y todo el proceso dura 16 horas, pero no son 16 horas como de un solo equipo quirúrgico, sino que son dos cirugías, dos grupos quirúrgicos. Hay muchísima gente involucrada. Se van haciendo relevos. Exacto. No tanto relevos, sino que se hacen como partes, ¿cierto? Hay una parte que hace un equipo, otra parte hace otro equipo. Entonces, en total pueden haber sido 16 horas para ellos, pero yo creería que la cirugía de Diana tardó unas cuatro, cinco horas y la dialega puede haber tardado unas siete horas el proceso. Pero sí es una cosa muy larga y muy extenuante realmente. Ahí estamos viendo las imágenes del equipo médico, de los batallones. ¿Cuántas personas intervinieron en esta cirugía, doctor Sergio? Esa pregunta es una pregunta muy interesante porque cuando a mí me preguntan eso y cuando Diana me lo preguntaba, yo le decía, vea, en este hospital somos 2.500 personas, somos 2.500 personas luchando por todos los pacientes. Hay 2.500 personas detrás de la cirugía de la dialega. O sea, en el proceso directo podremos ser 15 o 20, pero es todo el hospital volcado para atender no solo a la dialega, todos los pacientes que están en un momento determinado pasando por un momento difícil de salud. Y es un hospital que trabaja como con ese sentido. Entonces, yo le decía, ya tranquila que somos 2.500 personas detrás de ella, del director hasta el que está haciendo la seo en la cama y llevándole el café. Doctor, y la institución, en eso el hospital Pablo Tobón Uribe, para las personas que se lo estén preguntando en casa, es una institución que además propende por un mensaje que tiene mucho que ver con la salud y con el ser humano. Y es que se habla mucho de que es un hospital con alma. ¿Cómo se vive esta expresión adentro que viene desde la cabeza, desde el doctor Andrés Aguirre, que promulga este mensaje y lo multiplica entre todos ustedes? Yo llevo en el hospital mucho tiempo. Yo estudié medicina en el hospital y hice mi especialización en cirugía en el hospital. El hospital me dio la oportunidad de irme a formarme en trasplantes. O sea, que yo he vivido como el hospital dentro de mí. Y es como una vocación de servicio, que es lo que nos enseñan en el hospital. Todos trabajamos como con el alma y con amor por tratar de que la gente se mejore. Y cuando los pacientes salen y le dan a uno las gracias, te lo digo de verdad que ellos sienten que esa vocación de atender y de mejorar viene de todo el mundo. Desde que él te abre la puerta, el vigilante, el que hace el café, el que te lleva el desayuno, los médicos, las enfermeras. Entonces, es un hospital que nos ha inculcado eso y la gente lo vive de manera real. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Yo no sé, me imagino que a usted le debe pasar mucho, pero yo creo mucho en los voz a voz, en lo que la gente va diciendo. María, te voy a interrumpir un momentico. Bueno, porque el doctor ha estado hablando de esa paciente y de la paciente. Y yo quiero que invitemos ya a que pasen dos pacientes, porque las dos estuvieron en la cirugía. Hola, Lolita. Diana Osorio. Hola, Leia. Hola. Bienvenida a Diana Osorio. Hola. ¿Cómo estás? Diana, tienes que entender que uno la vea de allí y me da tanto que se roba toda la atención. Muestra la que se está viendo ahí. Mira, princesa, mírate. Hola. Mira, mira. La bebé. Hola. Ay, mírate. ¿Quién está ahí? Con todo ese pelero. No tiene casi nada. No hay duda del resultado, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo es que debe suceder mucho. Y es que cuando uno habla de que uno está en el pablotón, la persona que dice uno dice está en el mejor lugar. O sea, eso es un voz a voz que va de todas las personas y uno dice, ¿en dónde está hospitalizado en el pablotón? Ah, no, allá están las mejores manos. O sea, es una cosa muy bonita que se ha hecho definitivamente a punta del trabajo y de pulso. Y de ponerle el alma. Y es un reto para los que estamos allá para que eso se mantenga y se sostenga en el tiempo. Sí, bueno, pues ya sabemos que tenemos, mírenla, por favor, se va a tomar la foto. Diana, bienvenida. Aquí tenemos a esta paciente que da cuenta del trabajo del equipo en el Hospital Pablo Tudón Uribe. ¿Qué significa ver a Aleya hoy, varios meses después de ir a la cirugía? Y como bien dijo el doctor, pues aquí sobran las palabras porque vemos a las dos pacientes muy, muy bien. Perfecto, sí, yo digo, bueno, es obra de... Yo voy a quitar el tapete para que Aleya esté segura y tranquila. Para que esté tranquila. Eso, ya puedes pasar al espejo, querida. Adelante. Bueno, pues ver a Aleya todos los días es darle gracias a Dios por mi milagro. Eso es un milagro. Porque Aleya fue una de las niñas más pequeñas. Es la más pequeña que va a trasplantar. Es la más pequeña ahora que ha sido trasplantada, por lo que en su momento el riesgo era muy, muy alto. Porque sea el doctor de peso, la edad. Exactamente, y verla y es un proceso. Cuando me preguntan a Aleya cómo está, pues obviamente yo siempre digo que bien porque ya son... ¡Mí, no, no, no! Son, son, es un proceso. Hay veces los exámenes salen muy bien, otras veces bajan un poquito. Y la angustia de uno como mamá de cuál es el siguiente paso, pero desde que estuve en todo el proceso de diagnóstico y el acompañamiento de los médicos, no había algo que en las fuerzas humanas uno pudiera hacer más allá que confiar en Dios y en la experiencia. Y en el profesionalismo de todos los médicos que nos apoyaron y en todo el equipo que en verdad trabaja en el área de trasplantes, que es gigante y es entregado día y noche para salvar a muchos niños. No sé cuántos trasplantes llevan este año. A nosotros nos tocó algo especial porque estamos en pandemia. Sí, también. Sí, eso pasó, es verdad, tiene toda la razón. Este trasplante va perfecto, Aleya, no nos queda... Pero, ¿saben una cosa? Yo quiero que le contemos a los televidentes, como a lo coquito, que contemos realmente, porque estamos hablando que fue un trasplante para la niña, pero Diana también tuvo que ser intervenida, ¿cierto? Entonces, contémosle a la gente en resumidas, como a lo coquito, para que la gente pueda entender qué fue lo que sucedió. Que Diana cuente qué fue lo que sucedió con la niña y yo cuento la parte médica. Listo. Bueno, Aleya en ecografías, en todo, estaba muy bien, pues en el embarazo. ¡Ay! Ay, no pasó nada. No, ese está resistiendo a Aleya, ¿cierto? Está a prueba de Aleya ese celular. Yo tuve un embarazo, digamos que fue un poco difícil por el estrés, pues de una campaña que fue muy dura y... Pero en condiciones, digamos que normales, todos los exámenes, todos los controles normales. Cuando Aleya nació, ella estaba... Ella nació como... Muchos niños nacen amarillitos, pues... Y le dicen... A mí las pediatras me dijeron, es cuestión de tiempo, a veces la leche materna, gracias a mi amor, a veces la leche materna tiene estos componentes. De hecho, yo imprimí esto que me dio la doctora Margarita para mostrárselo a todos. Y es algo que todas las mamás deben tener en cuenta a la hora de mirar cómo está el chichí de sus bebés. Es algo que hay que hacerle mucha pedagogía en eso, porque el día de hoy estuvo muy... Pues eso es anormal. Cuando está tan blanquito el chichí o el popó y están amarillos, no es normal. No es normal que un niño esté amarillo dos, tres meses y que no se le quite control. Y que no piense que le falta sol. Sí, o sea... Es una señal que deben atender los papás. Es una señal. Las pediatras le hicieron los exámenes. Sí, me parece muy bien. Le hicieron los exámenes, le hicieron todo, pero digamos que cuando nos dimos cuenta del diagnóstico al tercer mes, ella había perdido la oportunidad de hacerse un CASAI, que es una cirugía que se hace antes para tratar de que lleguen al trasplante con más peso y talla. Ella al haber perdido la oportunidad, los médicos hicieron todo lo posible, pues ahí empieza obviamente todo un proceso de tratar de que ganen talla y peso, pero las condiciones de alegría no fueron evolucionando bien y tocó adelantar el trasplante pues como por casi... O sea que la primera alerta era que el color de la piel de la niña era diferente, era muy amarillita. Entonces de ahí empezamos a hacer exámenes, empezamos a anotar varias cosas y ya empiezan a diagnosticar. Ya llega al hospital. Listo. Ella llega al hospital, pues yo obviamente no como mamá, se acuerda del 11 de marzo. No, no, no. Llega el 11 de marzo, el 13, les tienen que hacer una cirugía solamente para el diagnóstico. Porque como es tan chiquita, el Doppler y todo, no alcanzan a mirar bien lo de las vías biliares. Hay que recordar que es una enfermedad huérfana, pues que nosotros antecedentes de problemas de hígado, Daniel casi no... Pues el licor no es un tomador frecuente, yo no tomo, yo no fumo, yo era la más zanahoria, y que uno diría, porque este tema del hígado, pues no hay una razón, digamos, que científica para que explique estas enfermedades huérfanas, pero creo que como papás, yo digo que es mejor uno pasarse de cuidados. Por ejemplo, a mí una de las pediatras me dijo, nos vemos en consulta a los cuatro meses. Y yo al tercer mes, yo dije, no, es mejor cada mes. Yo creo que hay el instinto de mamá ahí y esa exageración que uno tiene porque siempre quieren estar bien. Mira cómo funciona. Sí, es mejor ser exageraditos. Yo le digo a las mamás, es mejor estar con un bebé recién nacido, es mejor ser exagerado porque tiene esto, porque no. Mejor consulten para descartar cosas. Y ese mes, ese mes ayudo, ella está destruyendo el sed con el patrocinio de Aleya. Estaba de luminotécnica y le estaba funcionando muy bien. Aquí me va a tocar pagar un celular nuevo, yo creo. Diana, ¿y en ese momento empezaron ustedes también con las pruebas para saber si tú eras la donante o podías ser el papá? Los médicos son muy precavidos en eso y no hacen las pruebas hasta que ya es inminente pues como la urgencia o la necesidad del trasplante. Entonces, lo que se trataba de ganar era tiempo. Para que ella aumentara la talla y peso. Exacto, porque era muy pequeña. Entonces, era tratar. Pues yo me acuerdo que yo hablaba con los médicos y la idea, la idea era hacer un trasplante. Que ellos pensaban que ojalá octubre. Sí. Y fue en mayo. Fue en mayo. Sí, entonces, no es... O sea, las condiciones de ella no permitieron llegar hasta octubre, pero bueno, gracias a Dios y a los médicos. Y hoy cuando la ven, la ves tú como mamá y la ve el doctor en este nivel de desarrollo, cómo va ella de bien. No es una moto. Pero entonces, lo que te hacen a ti es que sacan una porción del hígado de ella. Exacto. Los trasplantes de hígado en el mundo se hacen de donantes cadávericos y valga la propaganda de este momento para que la gente no crea las historias que ruedan en redes sociales, que son básicamente leyendas urbanas sobre el comercio de órganos y todo en el mundo, que eso no existe, ¿cierto? Y hay una anécdota por ahí de un muchacho que se despierta en un hotel, en una bañera, con hielo. Esa es una historia que se generó en Estados Unidos hace más de 30 años y ha rodado por todas partes. Los grupos de trasplantes en el mundo son muy pocos. En Colombia hay cinco grupos de trasplantes, digamos, fuertes, sólidos. Todos nos conocemos. Eso es vigilado, hipervigilado. La infraestructura tecnológica y el conocimiento científico que requiere un trasplante es tan compleja que a nadie le van a poder sacar un órgano en un motel o en un hotel para usarlo en otra parte. Eso es una fantasía, pues. Eso es lo primero. Lo segundo, la donación de órganos en Colombia ha sido un tema bien complejo. Colombia tenía hace unos 10 años 12.8 donantes por millón y desde el 2010 para acá han ido bajando y se quedó entre 7 y 8 donantes por millón, que es un número muy bajo. Los países que los campeones del mundo en donación de órganos son, por ejemplo, España, donde yo estudié, tiene 45 donantes por millón. Por millón. Pero también hay que hacer aquí una salvedad. En Colombia es un país de regiones y las regionales de los trasplantes están divididas. Nosotros somos la regional 2. Somos la sociedad más generosa para donar órganos en los países. Qué bonito. Nuestro porcentaje de aceptación de donación de las familias es del 80%, mientras que en otras regiones del país es del 20%. Eso es absurdo. Qué bonito. Pero a pesar de eso no nos alcanzan los órganos. Yo que hago trasplante de hígado para trasplantar pacientes que necesitan un órgano. Un trasplante se hace porque el paciente no tiene otra opción. O sea, el trasplante no es una alternativa o por evitar un gasto por un equipo, por un medicamento. No. Si tú trasplantas a un paciente, perdón, si tú no trasplantas a un paciente, se muere. O sea, aquí no hay alternativa. O sea, esta es la ocasión entonces, doctor, para decirles a los televidentes y a las personas que nos están viendo, si alguien nos quiere llamar al 268, 60, 30, la importancia, reiterar la importancia de donar órganos, de decir en vida, de expresar y manifestar esa intención. Yo soy donante. Yo soy donante. Y para ser donante no hay que tener un carnet. O sea, eso es importante. Pero yo sí lo tengo. A mí me lo dieron. Sí, pero lo más importante es tener la voluntad con la familia, con el entorno. Si alguna vez puedo ser donante de la familia, el esposo, los hijos, que me permitan ser. Porque nadie va contra eso. Entonces, los niños es muy difícil conseguir órganos pequeños. Y si tenemos un órgano de un adulto y lo reducimos, se llaman órganos reducidos, deben ser muy buenos. Entonces, el mundo, por la escasez de órganos, existe el donante vivo. Vivo. Que es hacerle un daño a una persona aliviada, porque es realmente un daño, pero para poder darle vida a un ser como es, a la idea. Miren cómo está. ¿Y qué cuidado tiene que tener entonces Diana? Diana ya está de pelea, ya puede echar cantaleta. Y ahí fue una regeneración de la partecita de ella, vuelve otra vez. La ventaja del hígado es que el hígado es un órgano que se regenera, pero parcialmente, no completamente. Y a Diana le sacamos un 25% aproximadamente del órgano y ella estuvo, pese a dar fe, se estuvo hospitalizada cuatro días. Es una cirugía incómoda, pero no estuvo muy limitada. Y ella fue juiciosa y se fue para su casa. El trasplante de la ley es de los trasplantes que se ha ido más rápido para el hospital. No sé si tú me recuerdas, pero fue, no sé, dos semanas y media. ¿Y a los cuantos días estaba muerta la risa que ustedes compartieron en la foto en redes sociales? Diana se ve para la casa el cuarto día, tal vez. A los cuatro días y ella no, ella a los días ya tenía su primera sonrisa. Porque lo que dijo Diana es que la conocimos y queríamos que ganara peso, pero no. Y se empezó a enfermar, se empezó a enfermar y antes del trasplante ya hizo un sangrado digestivo y eso ya es un signo de mucha alarma porque se puede morir en una hemorragia. Entonces nos tocó adelantar todo, hicimos el protocolo de Diana. Diana, el papá también quería ser donante, pero es mucho más alto. Entonces uno aquí juega mucho con un tema de antropometría. ¿Cuál es el órgano que más se me acomoda a ella? Y Diana fue una buena donante, fue una buena paciente y salió todo bastante bien, afortunadamente. Todo un acto de amor y de vida. Y yo creo que en Diana se personificó esa frase tan de las mamás que dicen yo doy la vida por mí, yo daría la vida por mí. Es que es todo. Y hay algo, doctor, que yo aprovecho para decirle a las personas y crear conciencia. Y son los cuidados después del trasplante. Porque yo sufro mucho a veces con el tema del sistema de salud que no le dan. El tacrolimus es el inmunosupresor. Y todo este proceso de trasplante, toda esta cirugía puede verse en riesgo si no se toma la medicina. Las medicinas posteriores. Si el sistema de salud a los niños no les da la medicina a tiempo, pueden empezar a rechazar el órgano. Y otros, o sea, empeorar todo. Empeorar, fallecen. Y simplemente por la continuidad. Entonces, también, pues yo en lo que puedo hacer como gestora, cuando un niño tenga una alerta, una alarma, que el sistema de salud no le da el tacrolimus, creo que como sociedad somos responsables también de ejercer la presión o ejercer las acciones que haya que hacer. Absolutamente. Pero ningún niño, después de un proceso de estos, le debería faltar la medicina que requiere. Diana y doctor, vamos a ir a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Listo. Vamos a seguir con este tema, este tema de vida, la vida de Aleya y su mamá, Diana Osorio, gracias al Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a un corte y ya regresamos. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Loliando con Diana Osorio, gestora social de Medellín, y el doctor Sergio Hoyos del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien hizo parte del equipo que operó a la pequeña Aleya en mayo pasado de un trasplante de hígado que necesitaba para seguir viviendo, tan rosagante y hermosa como la hemos visto. Doctor, ¿qué significa para ustedes como equipo cuando intervienen en una cirugía de este nivel, de este tamaño, y luego ven al paciente? Es la mejor recompensa. Por eso lo que decía, el trasplante de hígado es muy difícil técnicamente, pero es muy agradecido a largo plazo. Los pacientes viven muy, muy bien. Entonces, la recompensa es eso, es un paciente aliviado. Yo sí quiero echarles más flores a los médicos, ¿por qué? Porque uno dice una intervención, pero es una intervención donde hay un equipo médico para mí, pues para el donante, hay un equipo médico para el receptor. Y no solamente, uno se imagina que es cortar el hígado, no, les toca cortar hígado, les toca cortar las arterias, venas, conductos. ¿De cuánto, doctor? Milímetros. 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 Y en Aleya tenía que haber un equipo de microcirujanos para conectar arterias. Las tuyas con las de ella, tus arterias, bienvenida. Las arteriecitas. O sea, es un trabajo milimétrico de filigrana, literal. Son artistas. Yo les digo son artistas porque, porque en verdad, no es uno, se imagina que es que cortaron el hígado, no. O sea, es un trabajo milimétrico. Un ensamble, una obra de arte de vida. Bacterias para unir las vías biliares, reconstruir, o sea, no es un tema menor como uno dice una cirugía, sino que en verdad es un trabajo casi que artesanal. Doctor, y esta hermosa obra de arte que ya cumplió un año en diciembre pasado, ¿qué debía hacer el resto de su vida como personita trasplantada de hígado? Ellos, básicamente, es ser juiciosos con los controles y con los medicamentos, pero, como les digo, llevan una vida bastante, bastante normal. Es básicamente eso y cada vez los controles se van haciendo más espaciados y cada vez toman menos medicamentos. ¿Y la mamá? La mamá no, ya está de alta. La mamá se ha devaluado dos o tres mesesitos y ya está bien, ya el hígado se lo regenera, sus exámenes fueron normales, la última. Yo ya no, a Diana como paciente no la veo hace mucho. Doctor, ¿qué mensajes deberíamos reiterarles a las personas que nos están viendo en este momento acerca de los cuidados de los bebés, que siempre estar atentos a estas señales como a las que estuvo atenta Diana y su esposo Daniel Quintero sobre la salud de la pequeña Leia y las manifestaciones del cuerpo que debemos tener en cuenta? Las mamás con bebés recién nacidos recuerden esta cartilla, si la pueden ver pequeña. Cualquier signo de alarma en la materia fecal, que sea muy pálida, muy blanca, eso no es normal. Que una persona persista enferma con un color de la piel que no es el usual, deben buscar grupos de excelencia. En Medellín ya hay muchos grupos de excelencia, no solo en nuestros hospitales, muchos hospitales. Y los buenos hábitos de vida que son, digamos, reiterativos. Hoy en día la epidemia de la humanidad, yo digo, es la comida, ¿cierto? Porque mata a los pobres de hambre y a los ricos los mata de enfermedad metabólica. Los malos hábitos alimenticios están haciendo muchos estragos en el hígado. La enfermedad por hígado graso es una epidemia. Se supone que en Estados Unidos ya el 40 o 50% de los adolescentes tienen sobrepeso de hígado graso. Y nosotros estamos caminando hacia allá porque cada vez tenemos estilos de vida y costumbres más occidentales. Algo que no se ve en Asia, ¿cierto? Yo, por ejemplo, estudié mucho esto de donante vivo en Corea y tú en Corea no ves sobrepeso. La tasa de sobrepeso en Corea es del 3%. Hábitos alimenticios fundamentales. Y el consumo de licor también afecta mucho al hígado. El exceso de alcohol, etc. Sí, o sea, son hábitos de vida muy normales. No hay que saber mucha medicina o entender muchas cosas para saber que lo que es saludable es que tengamos buenos hábitos de vida para cuidar nuestro hígado. Y insistir siempre en lo de la voluntad de donación en vida con los seres queridos porque lo que pretendemos es que lo que haya es más donantes cadávericos. Porque lo ideal sería que Diana hubiera podido estar tranquilita, hubiera un donante para la niña, lo reducimos, le habríamos trasplantado. Pero hoy en día eso no es una realidad en Colombia. Entonces que se sea un llamado hoy desde aquí, desde Loliando, para todos ustedes que están en la casa, manifestarles a sus parientes, a sus familiares. Yo soy donante, yo quiero ser donante. Como dejar esa manifestación expresa para que la familia esté informada y considerar siempre esta alternativa. Muy duro, muy difícil perder a un ser querido, pero qué maravilloso saber que esa vida se puede multiplicar en tantas otras personas que necesitan un trasplante. ¿Una persona, un donante cadavérico, para cuántas personas podría donar buenas tardes? Es que puede donar hígado, dos riñones, pulmón, corazón, tejidos, hueso, páncreas, córneas. O sea, de un donante sale una infinidad de tejidos y órganos para una persona que lo está necesitando. O sea, un donante es un tesoro. Sí. Eso es un real tesoro. Yo los escucho y de verdad que la reflexión sí queda y sí quiero que definitivamente nuestros televidentes tengan claro que uno siempre está pensando como en el ahora y no está pensando como mucho más adelante. Y por ejemplo, cuando uno decide ser papá o decide ser mamá, increíblemente la responsabilidad no es solamente tenerlo, sino, mira, donde nos llevaran ustedes una buena alimentación, donde no tiran una buena calidad de vida, qué hubiera pasado con la vida. Entonces, miren, que eso tan importante que es, y yo pienso que no somos conscientes de eso. Los detalles. Yo no había caído en cuenta verdaderamente de eso. Entonces, qué tan importante es lo que acaban de decir, buena calidad de vida, hacer deporte, alimentarnos bien, deporte. Si tenemos llamada. Marta Uribe de Robledo. Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes, viéndolas todos los días. Soy una abuela de 71 años, pero no me la ascierto. Me encanta demasiado, demasiado a la ropa que tienen hoy tan hermosa y al doctor, que es para hacerle una preguntita respecto al hígado. Claro que sí, Marta. El doctor te está escuchando. Vea que es que tengo un hijo ya de 51 años y está con unos problemitas en el cerebro. En fin, tiene unos exámenes el domingo para que tiene que amanecer allá y de todo. Y está tomando mucha pastilla y a mí se me ha dicho, pues yo digo que tanta pastilla afecta mucho el hígado y es muy peligroso. ¿A él qué me puede decir? Y muchas gracias, una feliz tarde. Las quiero mucho. Y más a este profesional tan hermoso porque hizo buen maravilla, se hizo buen milagro después de Dios nuestro Señor. Amén, amén. Doña Marta, pues las pastillas son malas si usted se las automedica o se las manda a alguien que no tiene idea por qué se las está mandando. Pero si las personas toman medicamentos por prescripción médica, debe ser que lo necesita. O sea que hay que mirar cuántas de esos medicamentos que está tomando su hijo tienen una buena prescripción y las necesita realmente. Si son automedicadas, le recomendaría que no las tomara. Pero si son por prescripción médica, las debe tomar definitivamente. Esa es una información muy especial, además de la recomendación de los buenos hábitos, no automedicarnos. Es importantísimo tener en cuenta estos detalles y estar alertas a las señales del cuerpo. A cualquier edad, estar atentos a estos mensajes que nos manda nuestro organismo. Y Diana, tú has sido muy cuidadosa también en tu organismo desde siempre, en tu alimentación, con tus hábitos de vida. Y veo que los estás multiplicando en tus hijas y en tu familia también. Sí, pues trato, pero debe ser una conciencia constante. Y yo por eso estoy tan enfocada en la prevención del embarazo adolescente. Porque es que ser papá es una decisión de vida, es una decisión de aceptar un hijo tal y como es. Por eso a mí a veces me da risa que después del proceso con Aleía, porque yo digo que ella es mi maestra, que a veces que uno busca que un niño o una niña, y en verdad lo que uno busca es un ser humano en la vida de uno, y es un amor incondicional. O sea, ya el amor de papá no puede venir condicionado a si es niño, si es niña, si va a tener mis gustos, si va a ser las proyecciones que yo quiero de vida. El amor a un hijo es algo totalmente incondicional. Y estas situaciones te enseñan eso, te enseñan y que ya dejas de ser tú. Y desde el embarazo adolescente también a estar preparados, a prepararte como familia, como profesional. Como persona también. Ya pueden ver la primera pasada de hoy en vivo. Ay, yo amo esto. Requerimos atención inmediata. Perfecto. Mamá, si es que si yo vengo y te busco, si yo te traigo el celular, yo voy y desbarato, y no me prestas atención, mamá, esto es lo último que me queda. Está muy sana, doctor, si esto ya no nos queda duda de otro aspecto de Aleía. Y bueno, es planear la maternidad, planear la paternidad si es algo demasiado importante porque uno no puede planear un montón de cosas, pero ser papá o mamá si debería ser algo que debería ser planeado y estar no solamente físicamente, sino mentalmente de si yo ya resolví temas que tenía pendientes, no sé, psicológicos y que uno dice después, después, y resulta que esas cosas que uno no resuelve para sí mismo se las transmite a los hijos. Si alguien fue maltratado, probablemente va a maltratar, si alguien fue humillado, probablemente va a humillar y así, con mil cosas. Y yo creo que tanto física como psicológicamente, uno sí debe tener una preparación mayor a la hora de decidir ser papá o mamá. Diana y doctor Sergio, gracias por su compañía, por esos mensajes a Aleía, gracias por la alegría. A mí me dijeron que Aleía iba a bailar, ella nos iba a bailar porque es una súper bailarina. Y entonces... Eso suena un merengue, suena música clásica y ella arrancó a bailar. Los comerciales, los comerciales. Diana, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Por estos mensajes de vida. Gracias por la invitación. Y desde aquí un mensaje de gratitud y admiración a todo el equipo del hospital. Pablo Tomón Uribe por ese trabajo tan dedicado que hacen y por el alma. Muchas gracias. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales. Ya regresamos, esto es lo liando. A Aleía, basta de lo liar, ¿cierto? Ya, ya, acabo de llegar de la cuartería, ya, ya, mejor dicho. Ya estamos irritables, mamá, está cansada. Estás viendo Lo Liando. Gracias por lo liar con nosotros en esta tarde. Gracias por acompañarnos con estas historias de vida emocionantes, de vida y de salud. Y con ese mensaje tan importante del doctor Sergio, de estar atentos a todas las señales del organismo. Bueno, y viene Semana Santa, se aproximan unos días de descanso, de mucho cuidado, de sumo cuidado para que todos nos protejamos. Y pensando en esos días de descanso, también tan merecidos, tenemos una nota acerca de vestidos de baño con una diseñadora local de la ciudad que estuvo lo liando con nosotros. Y esto fue lo que nos contó. Bueno, hoy vamos a hablar de tendencias de vestidos de baño. Y los quiero invitar a que conozcan cómo pueden hacer mejor, digamos, sus vacaciones con combinaciones especiales, colores y mucho más. Decidimos que también teníamos que poner nuestro granito de arena con el mundo. Y decidimos utilizar para todo lo que fueran elementos estampados una tela que es eco, que se hace con botellas recicladas. Entonces sentimos que estamos aportando no solamente al medio ambiente, sino que estamos contribuyendo a hacer un cambio significativo en la industria del amor. Bueno, y algo que me encanta y que es una nueva tendencia y muy importante de tener es algo que viene de la ropa interior y son las varillas aplicadas a trajes de baño. En este caso es un brasier con copa sin espuma en la parte del frente, pero perfecto para que se sientas confortable y obviamente tener mejor soporte en la parte superior. Uno de los tips más importantes es que siempre debes llevar una pieza atemporal en un color sólido, pero con un plus importante que sería una tela en texturas. Esto te invita a que puedas no solamente mezclarlo con el que compraste, sino también otros que tengas en tu clóset. Me encanta cuando invitamos a nuestra maleta y nuestro armario prendas que son sofisticadas y que no solo hacen parte de la playa, sino que si lo usas con un pantalón o unos jeans o unos shorts, perfectamente puedes irte al bar, puedes irte a una discoteca. Y esas son las prendas que debes tener unas dos o tres empacadas en la maleta. Algo a lo que le podemos sacar partido es a las prendas reversibles como esa que tengo en mis manos. Es atemporal por ese lado, un azul intenso, pero por ese lado podemos tener perfectamente un panty estampado que podemos combinar de acuerdo a cómo te sientas en ese día. Bueno, estas son las tendencias en trajes de baño para que puedan disfrutar de la temporada que se viene de vacaciones y podamos estar en la playa, en la finca, al lado de una piscina, pero siempre disfrutando del confort de ser nosotras mismas. Ahora sí que lleguen los días de descanso porque ya sabemos las recomendaciones de Alex Hoyos para empacar nuestra maleta y salir a descansar. Y de una historia de vida emocionante como la de Aleya Quintero Osorio, pasamos a otra de esas historias de resiliencia, de crecimiento y de una decisión de abrazar la vida pese a cualquier adversidad. Y de eso nos va a hablar Luis López, me emociona mucho tenerlo aquí entre nosotros porque cuando uno lo ve en sus redes sociales lo ve combinando el humor, la resiliencia, pero sobre todo sus aprendizajes de vida. Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estoy encantado de estar acá con ustedes. Qué bueno, qué bueno que hayas aceptado la invitación de Loliar. María, usted está que se pregunta, dígame la verdad. Muchas cosas quiero preguntarle, pero entre esas era que él en algún momento llegó a pesar muchísimo. Y mírelo, o sea que yo quiero primero que le contemos a nuestros televidentes de que sí se puede. O sea que uno puede tener un peso alto, altico, porque pesaba 122 kilos y apunta, me imagino que ejercicio, constancia, disciplina, voluntad, lograse otra vez. Libras. Libras, Libras. Libras, Libras. Libras, Libras. Ah, no, ya no. No, ya. Bueno, podemos cambiar la pregunta. Siguiente pregunta. Podemos cambiar la pregunta. Yo te imagino, y él me miraba como con cara de esa, quizá que es lo que me está diciendo. Las palabras que eran las Libras. Sí, sí. Tú eres un ejemplo de vida, eres una persona que en 2014 perdió su pierna izquierda en un accidente de tráfico. Casi 2015. Casi 2015. Sí. Nos va a quedar eso. bajitos de nota, pero si ponemos encima de eso, de lo que queremos, uno busca la manera, uno encuentra el modo de hacerlo. Entonces, es como mirar por encima de que es más bueno lo que viene que lo que se está pasando. Y eso te viene de familia, de formación, y eso te sirvió, me imagino, cuando tuviste el accidente para enfrentarlo y para ser hoy entrenador personal, además. Antes del accidente ya venía siendo entrenador, ¿cierto? Sí. Y después del accidente, pues yo decía, no, yo, pues, ¿por qué voy a parar? Pues, ¿qué me está limitando? Yo decía, yo tengo que buscar la manera, si sea muleta, de dar los entrenamientos, pero... Confiabas en tu conocimiento, además, que ya tenías, y en tu fortaleza. Sí, yo decía que primero estaba, pues, con la parte del conocimiento por encima de muchas cosas por las que estaba pasando en el momento. Entonces, creo que es ir más allá. Luis, pero sí tienen que haber momentos muy grises, muy asustadores, muy llenos de miedo. ¿Qué hace como que uno diga, Dios mío, hasta aquí llegué? Sí, sí hubieron momentos, pero yo decía, yo no, yo no me voy a dar a brumar por eso, pues. Creo que la vida cada ratito nos da como, nos da como esas preguntas y nos dice, ¿qué más sigue? Y creo que el éxito es como, ¿qué decisiones tomamos frente a esas situaciones? Porque no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Y una de esas decisiones es verte dedicado al entrenamiento, como lo vemos acá, para que las personas vean de qué estamos hablando y de tu capacidad de resiliencia y también de humor. Luis, ¿cómo funciona el humor en tu vida? Lo vemos a través de redes sociales, cuando nos compartes historias, o sea, iba a probar si el agua está frío o caliente. Y metes el guillé, va a hacer la prótesis al agua. ¿Qué significa el humor también para encarar la vida? Creo que eso es como, yo lo primero que todo, digamos que en una situación poco fácil, en una discusión que yo tenga con alguien, la persona va a buscar como el punto débil en mí, digamos que la amputación y todo eso. Y creo que van a buscar como verme la caída por ese lado. Decir verme la caída ya tiene un tema sarcástico, Luis, a ver. Cierto, entonces como que hago como que todo esto como una habilidad, para demostrarle a otras personas en la condición mía de que es solo eso, de que hágase, sáquele un chiste, sáquele como el lado bonito, sáquele como el lado... Y que tampoco es su debilidad, le estás diciendo al otro, esta no es mi debilidad, yo puedo tener otras, pero esta no lo es, esa es tu fortaleza. Sí, total, y muchas veces tengo un amigo que hace muchos chistes pesados conmigo y a mucha gente no le gusta. ¿Qué te dice, por ejemplo? Lo puedo decirte, le digo. Si no tiene grosería, sí. Me dice que patecumbia, a veces dice que te voy a esconder la prótesis a ver qué haces con ella. Y es capaz de hacerlo algún día, los amigos son así. Ya lo han hecho, pero sí me entiendes, a mí lo que me causa es gracia, no le encuentro pues como el... O creo que desde un principio lo fui como volviendo así. Sí. Porque sí he tenido situaciones en las que me ha pasado que la gente como que me ve por ahí como... Y busca como la caída por ahí. Sí. Y para mí como que yo digo, no, necesitas más que eso para hacerme sentir mal. Luis, además de eso... Necesitas más que eso para hacerme sentir mal. El problema es de la otra persona, le estás devolviendo esa imagen del espejo. Sí, yo he aprendido que si esa persona con esas palabras me hace sentir mal, es porque tiene toda la atención mía. ¿Tú lo permitiste? Sí. ¿Y tú no lo haces? Y lo que no quiero es eso. Yo lo escucho Bea y yo siento que él ha estudiado, ha estudiado mucho el tema de la mente y lo que tiene que generar, lo tiene claro. Esta no es mi debilidad, mi debilidad puede ser otra menos esa. Y le está mostrando al mundo, le está diciendo, aquí estoy, con esto y todo, y aquí voy. Y entonces posiblemente por ahí no se le van a pegar para poderle justamente encontrar la caída, poder haber otras maneras. Ven, ¿a quién tienes alrededor? Yo siento que detrás de una mente fuerte, detrás de un cuerpo muy valiente que decide seguir, tiene que existir personas alrededor que te están diciendo todo el tiempo, sí se puede. Porque siento que definitivamente somos en gran parte las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, total, creo que uno de los puntos fuertes de la resiliencia para que tú tengas una resiliencia es como el acompañamiento. Muchas veces las personas cuando sube un accidente o están en una enfermedad lo que hacen es que se alejan totalmente, se alejan de su círculo social. Se aislan, sí. Entonces, la resiliencia no aplica en esta parte de alejarte de las demás personas porque te vas a sentir rechazado, de cómo te nada de los otros. Y cuando pasó lo del accidente yo creía que yo estaba solo. Y resultó que es familiares, muchos amigos, muchas personas que todavía están en el gimnasio de trabajo, mi papá, mis hermanos. Y tú lo recibiste porque también hay que tener esa disposición de abrir los brazos y recibir esa ayuda o ese apoyo de esas personas. Esa compañía, inclusive la sola compañía puede significar mucho. Sí, total. Para las personas que están pasando por esta situación o otra situación, lo recomendable es que no se alejen, que busquen de las otras personas, que busquen esos círculos sociales. Digamos que de una otra manera, como que la compañía y el hablar contigo, como que va a asociar un poquito lo que estás pasando y te va a meter en otro momento. Sí. Entonces hoy tú te dedicas a entrenar personas, eres un, o sea, eso es lo que tú haces en este momento, entrenar. ¿A qué más te dedicas? En el gimnasio. Soy entrenador y últimamente estoy practicando deportes extremos. ¿Cómo que estás haciendo? Mira como si le faltara pues. Que nos pego unas cachetadas, como queriendo decir, ustedes ahí sentaditas sin hacer deportico y vea yo aquí. Luis, en el gimnasio, tú debes ser ejemplo para muchas personas porque uno dice, no, no hago más, que cansancio suficiente y que deporte extremo, porque la gente en la casa debe estar que, ¿qué? Bueno, estoy en este momento practicando patinaje y kaisorf, que es el que es en una tabla con una cometa sobre el agua. ¿Ah, sí? Eso ya llevo practicando lo que va del año pasado a este año. Y eso es muy exigente porque necesita mucha resistencia en brazos, pero también una estabilidad en piernas. Y mucho abdomen. Sí. Demasiado la parte abdominal, total. Porque toda la fuerza se concentra aquí. Nosotros lo podríamos hacer. No, es que claro, es que muchas veces me dicen, no, es que eso se ve muy difícil. Te respondí rapidísimo, ¿viste? Y me quedó como... La gente cree que es muy difícil, no, y es un deporte que te implica más como... Yo lo veo es como, tienes que tener como una capacidad de frustración muy grande. Ajá, ¿para decir no? Para abandonar ese deporte. Ah, ya. Porque uno traga mucha agua. O no saber nadar. O no saber nadar. Hay personas adultas que no saben nadar, yo conozco. Ajá. Ajá. Y sea uno muy duro. Ajá. 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 Y se debe dejar uno muy duro en cada caída, porque mientras uno logra esa estabilidad y el agua golpea a cierta velocidad, el agua golpea duro. Sí, total, yo no creo que es porque esa agua no va a dar duro y para nada. O sea, es una cosa que me da muy duro cada que yo te veo a ti cuando estás haciendo lazo. Me da duro a mí porque yo digo, o sea, lo hace con esta facilidad y yo no, o sea, y yo desisto fácil, entonces como que es como ese golpe para que, porque eres muy teso. ¿Y cómo es coordinado? Coordinado. Hay un video él haciéndolo, es coordinado, lo hace muchísimas veces, no se equivoca, es guapo y yo digo, ay, Dios mío, que pues de verdad que nos da lecciones a todos. ¿Tú tienes claro lo que estás haciendo frente al tema de inspiración a otros? Yo nunca me había inspirado a nadie, ni ayudando a nadie, pues como que quería hacer como la labor de entrenador y ya, y este proceso me ha dado como un nuevo enfoque, como unas miras diferentes, porque cuando me estudian otros pelados en la situación mía y cuando les ayudo y los veo que sobresalen con esto, para mí es muy gratificante, entonces creo que últimamente he sido como más consciente de que hay personas de que buscan esa ayuda o que alguien les inspire y me siento como que... Te estás dando ejemplo. Les estoy dando un ejemplo. Es que puede inspirar y motivar, porque además también se nos ha costado viéndolo a él dándole el ejercicio y uno dice, no, si él puede, Dios mío, ahora yo, entonces también motivas a las demás personas. Y además desde la vida sana, como lo decía ahora el doctor Sergio Hoyos, los hábitos de vida, él decía la actividad física es muy, muy importante, entonces seguir como en esa disposición, tú nunca dudaste de que ibas a seguir entrenando y querías seguir con tu actividad física. Sí, claro. Y respecto a eso, no se trate que ustedes al final de sacar los supercuadros o a sacar la supercola o a los hombres que quieren sacar el superpecho, no, es actividad física que es la que tienes que realizar, tres veces a la semana, una horita y cambiar hábitos de vida. Y alimentices. Empezar a cambiar, que me gusta el refresco, entonces voy a meter más té, más café, más... Lo estoy haciendo desde hace cuatro semanas, ¿cómo te parece? Y vas a ver que el cambio que tiene tu cuerpo es mucho, entonces es como eso, no importa qué tengas, para eso están los entrenadores, para eso estamos, si tienes una patología, nosotros podemos decir, puedes hacer esto, esto y esto, ¿cierto? Es adecuarse al entrenamiento. Y saber escuchar a la persona, al profesional que te está acompañando. Claro, total, porque es que la persona sabe qué puedes hacer, cómo lo puedes hacer, en qué momento lo puedes hacer. Claro. Entonces, muchas veces la gente le tiene miedo al gimnasio, porque creen que allá solamente va la gente que tiene cuadros, o que tiene la supercola. O que tiene que tener uno, pues, la superropa, o los tenis, para hacerte la selfie. No, es que no necesitas nada, puedes salir a la calle, 40 minutos a caminar, ahora tenemos pues como la ventaja en la ciudad de que hay muchos gimnasios instalados en los parques, entonces, eso es una gran ventaja. Luis, muchas veces nos dicen a los seres humanos que una de las cosas más importantes de la vida es aprender a entender, no el porqué de las cosas, o dejar de preguntarnos el porqué para ir al para qué, ¿tú entendiste tu para qué ya para ir finalizando el programa? Me costó mucho al principio, obviamente me juzgaba y decía, pues, ¿por qué me tiene que pagar esto a mí? Sí, pero sí llegué al punto en que decía que la inspiración y motivar a otras personas creo que es lo que más me llena, creo que lo que más me hace que cada día me levante y diga, lo voy a hacer porque no solamente es para mí, para retarme, sino que se que a muchas otras personas les va a servir. Luis, gracias por hacerlo, por inspirarnos y por haber hecho parte de este programa de hoy, lleno de inspiración y de resiliencia, gracias por venir a lolear. Muchísimas gracias. María, ya supo pues 122 libras, ¿listo? No, no, no. Está flaquito, Luis. Gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en Loneando, María quedó preocupada, pero ya ella le dio el ejercicio a Luis, ya lo saben. Bueno, mañana nos vemos a las 4.30 de la tarde, aquí nos gusta lolear en las tardes con ustedes, gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Le veía en la cara a Luis, como miraba cómo está. Le veía en la cara a Luis, como miraba cómo está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.